Bueno, querido Pimco Pimco lleva frío ya? Lleva frío ¿Pimco? ¿Yo? Lleva frío Yo tengo frío y estoy ¿Por qué? Mi mamá ¿Qué tiene tu amor? No tengo la prueba No tengo la prueba La paca esta bonito verdad? tu cantidades de un poquito con el hermano? que es hermano? ahi van todos bueno este aqui si que todo caro nadie nadie va a comprar nada no hemos ido a comprar nada todo esta caro todo esta caro solo mira cuanto me costo a mi esto miralo 350 si vos? pero esta bonito pero es puro cuero pues a me era de cuero 350 y las motos valen 1800 asi uno que mas barato esta mas caro esta? esta caro no pero tal vez la calidad tambien? yo pensé que ustedes venian a comprar algo que? oye 5 de 50 hectares ya no hay bueno muchachas se quedo asustado de ver los precios de zapatos que de 400 para arriba 500 de 1800 de 2000 mas barato pues lamentablemente no vamos a tener que ir a buscar a la paca porque si no jajaja porque si no esta jodido no esta carito muchachas son cosas finas tambien bueno venimos aqui a la antigua venimos nosotros aqui a comprar bueno yo no vine a comprar yo solo vine a pasear con con petro pero la verdad que quise ver me llevamos un cincho pero si va hasta carito hasta caro está caro, bajaste $3.50 ya ya si que harías vos con $3.50 $3.50 un poco uno como una cintena pero ahí un ratito de los bordes uno solo por andarlo cargando en la cintura dijo que no le siente sabor no le siente sabor y cualquiera que te mira va a decir que vale unos 10 porque vos me lo puedes mirar puesto a mí no se puede distinguir ya no se puede distinguir ya si es es como que te pones un pantalón va de unos $100 $150 te pones uno de $300 $500 cualquiera te mira y vale lo mismo puedes distinguir ya las cosas que son así bueno entonces si no compraron nada pues la verdad van a tener que buscar nomas para ti si porque está caro, está caro muchachos no alcanza no alcanza para nada yo mira como que está llovizando así es así es está llovizando verán bueno estamos en la orilla de la carretera la verdad que ni comida no hayamos un chalebrita puro aguacate comimos ahora en el camino porque la verdad que no aquí casi no hay comedores pues no hay comedores no hay comedores ni donde sentarnos mira como nos pasan los carros aquí bien cerca con un poquito que se quede la mano la gorra te lleva al carro te deja sin nada bueno así como lo ven amigos la verdad que veníamos a comprar algo pero están caritas las cosas pero bueno mejor en que sea vamos a buscar por ahí un chan algo porque la verdad que aquel ya pensó estrenar un par de botas hace mucho pero el pensó que iba a hallar uno de cien o de tres chocas pero solo con el precio se ajusta a una solo de quinientos de mil barrios solo de quinientos barrios hay? si que haya de cien o de cien no hay si no hay no hay nada de eso bueno vamos a seguir a ver que pasa a ver que sea algo vamos a comprar por ahí la cosa es que ya venimos a pasear ya ajá todos los quedos están haciendo negocios y adentro no se que si ya compraron o no esta quedando por su cara de que viena a salir si lo estás eh? ahorita va a ser ya voy a comprar loco bueno aquí tenemos a bueno continuamos la verdad que yo fui a comprar ya lo que es el estreno y lo suyo el mío ahí está sabes que bueno el suyo lo vamos a comprar hasta allá no se de donde y allá hasta allá por donde vive la chica si pero ahorita no lo ha puesto no? no todavía no pero yo lo que traje son mis pantalones si no voy a comprar esto no es lo que la verdad se debe de comprar que no lo hacemos la verdad es que es que que fuimos hasta allá en todo lugar Los pastores van a comprar botas de personas y yo nomás solo fui a comprar de cinco cosas. Ah, ¿solo ese trago? Sí, ese traje. Ah, ¿es de cómo les gusta comprar a ustedes? Estas son muy duras. No, es muy grande. Ah, hasta ahí. Ah, tiene que ser un otro, un hoyo, porque está muy... Tiene que ser un hoyo como por aquí, ¿ves? Sí, pues. Pero voy a ser con un martillo, con un no sé con qué más. Ah. Bueno, la verdad, porque yo ya compré lo que es el mío. Y también las patojas, le compré también a las patojas de Teno. También Teno, como por este día toda la gente se pone en la ropa nueva, como dice, un año nuevo. Todo nuevo, entonces, la mayoría pues el que puede, ahora el que no pues. Ah, sí. La mitad de la gente no se puede, pero bueno, nosotros hemos echado la mano a varias personas, pero pongamos, no tampoco a todas, porque no se puede atender a todas las personas. Hay mucha gente que necesita también, va por este día, esperarnos que les regalen algo, pero tal vez de repente alguien, un amigo, un familiar por ahí cercano, va, de las personas que no conocemos, va, entonces, tal vez alguien les regala algo, un tamado, algo así, un café, lo que sea. Pero por esta época, pues la mayoría estrena un par de zapatos, regalos, no sé, va, entonces, hay muchos que tal vez niños o ancianos que no lo van a poder tener, pero pidiéndole a Dios fue por ellos nomás, porque la verdad que uno no sabe en dónde se encuentra, en qué lugar, en qué cama, en qué hospital, más, entonces, no puede uno recoger todo el mundo para poderlo, para otras personas, pues, para aquellas personas, pues, que tienen un amigo por ahí cerca y ven que no tienen, pues, regalarle algo, algo, para que ellos se sientan también, que se sientan lo que es de la Navidad, pues, no se sientan, porque una vez que no tienen, uno pasa triste, algo así, pues, gracias a Dios, todos nosotros, pues, tenemos la oportunidad, más, entonces, por eso, compartimos también, a ver, con muchas personas, más, como digo, no con todo, porque la verdad que no se puede con todo. También, gracias a todas las personas que nos han echado la mano, nos han ayudado en mirar los videos, en dar tu like, en comentarios, y también a muchas personas que han ayudado también, mayormente, a aquí, a su escritor anónimo, un saludo muy especial para usted, la verdad que ya sabe quién es, que le dio el artículo de Amingo, pues, un saludo desde aquí, de la casa, más, de todos, pues, la verdad que les deseo que se encuentre muy bien, de salud, al lado de su familia, a todos los que nos rodean, también los que están aquí en Guatemala también, más, porque es un día que se recuerda, uno a veces muchas cosas, y, pues, a veces, hay quienes, pues, no tan cerca de su familia, que, pues, es un gran, un recuerdo muy grande que, que se profundiza en el corazón, la verdad, pues, que uno quisiera estar con su familiar, va, en ese día, en ese momento, pero la verdad que no se puede, por la distancia, va, y también por trabajar, también, como eso, no se puede, va, porque la economía y todo eso, pero, gracias a las personas, pues, la verdad, que se le agradece de corazón a él, a él, y a muchas más que han apoyado aquí a la gente, también, va, estamos agradecidos por todo ello, la verdad que, yo me siento contento, va, porque han ayudado muchas personas, algunos, pues, que ya por último no agradecen, pero, ya ni modo, pues, uno ya les echó la mano, va, pues, en el momento que ellos, les echaron la mano, pues, yo traigo lo mejor, va, que uno, pues, le brindó la mano, pues, espero que todos los que se han recuperado, los que se han curado, pues, que agradezcan a Dios, también, por todo lo que hicieron, porque la verdad que, todo viene de, de arriba, porque, si uno da, la verdad, porque Dios le ha dado la oportunidad a uno de, de tener sus cosas, para poder apoyar a muchas personas también, pues, eso es mi palabra, para todos, la verdad, todos mis directores, todos los que me siguen, pues, estoy muy agradecido con todo, y, pues, la verdad, pues, yo también me compré mis estrenos, pues, como veo que todos están comprando, entonces, yo también, estoy comprando, tengo que decir, nadie, usted, mío también, porque, todos modos, dice, que, pongamos, si yo no estreno, y todos estrenos, va, se mira, algo como algo, ellos no tenemos, va, porque, todos tenemos que entrenar, todos tenemos que entrenar, roditos, va, para que no nos miramos, que sea algo, va, Si, ajá, Si, ajá, Si, ajá, Si media vez, se puede, pues, uno compra algo, ahora si no se puede, pues, entonces, también uno, uno ya sabe que no se puede, entonces, pero lo mejor es que, uno está con salud. Me gusta mucho lo que es el rojo y el negro. Si usted tiene bastantes rojos. El rojo y el negro. Lo bueno que como se les va el color, entonces se pone ya muy pálido, ajá. Ajá, se pone pálido. Así es la ropa, si tomamos la ropa no va a hidratar todo, porque el calor y todo eso lo hace que se queme, puede que se queme la espalda uno también. Si, el sol quema. Ajá. Ajá. Entonces, gracias a todas las personas que ven los videos, gracias a todos, a los suscriptores y los que están inscritos y también a los que no. Bueno, todos son muy agradecidos a todos por ver los videos y nosotros aquí contentos, verdad, porque Dios nos ha regalado otro año. Bueno, ya vamos a terminar otro año, verdad, gracias a Dios y les deseamos a todos, a todos los suscriptores que ven los videos, les deseamos una feliz navidad y un feliz año nuevo. A todos, a todos, donde sea que se encuentran, a todas sus familias, les deseamos una feliz navidad y un próspero año nuevo. Bueno, así es, yo creo que vamos a ir dejando el video, pero yo ya por acá. Ajá, así es. Pues un saludo para todos y espero que se la pasen muy bonito, ni siquiera que se encuentren con su familia. Así es. Espero que no tomen chalas, neta, porque ya saben que los caminos se ponen peligrosos. Así es. Bueno, como dicen en recomendación, si no hacen, háguenlo. Ajá. Pero que se lleven uno, pues, que manejen, que no tomen algo. Sí, así es así. A toda la gente, va, de nosotros, o son más, va, que no les pase nada también. Ah, sí, ajá. Este día es de llorar, de estar con la familia, de mucha alegría y de felicidad. Ajá. Y espero que a ti se la pasen de bonito. Así es. Así es. Adiós. Adiós.